El presupuesto del gobierno de la ciudad es de cerca de 226 mil millones de pesos. Tienen una bolsa que guardan normalmente de alrededor de 10 mil millones de pesos. Nosotros tenemos calculado que sin aumentar impuestos en términos reales y ningún derecho, por cierto, gracias por copiarnos el tema de que vamos a acabar con las fotomultas y todos los negocios del gobierno de la ciudad, y no se requieren aumentar impuestos y vamos a quitar todas estas formas que han hecho de la recaudación un negocio privado y vamos a ahorrar 25 mil millones de pesos. ¿Cómo? Muy sencillo, acabando con la corrupción y acabando con los privilegios de los altos funcionarios. Y es más, muchos de los impuestos del predial y del agua que subieron en el gobierno de PRD de Alejandra Barrales los vamos a revisar porque representan un grave acoso para la economía familiar. ¡Gracias!